También agradecemos a todos ustedes quienes nos apoyaron, a nosotros, a veces nosotros también estamos jugando, estamos divirtiendo con ustedes y ustedes a través de las pantallitas también nos están apoyando, como yo les he dicho, lo que a ustedes ayuda es para ayudar a las personas que lo necesitan. Entonces vamos a seguir conversando, esto no va a quedar aquí, vamos a continuar con ellos, vamos a seguir trabajando, esperemos Dios mediante cumplir todos los sueños de cada niño, esperemos con la voluntad de Dios y obviamente con todo el apoyo de ustedes, con todo el apoyo de ustedes. Nada más que decir, muchísimas gracias y esta historia continuará, muchísimas gracias. Eso.